La Guerra Civil Dominicana, también conocida como la Guerra de Abril, tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965. Constituye uno de los hechos más relevantes en la historia reciente de la República Dominicana. El conflicto se inicia cuando un grupo de oficiales jóvenes se propone restaurar el gobierno constitucional del destituido presidente Juan Bosch, primer gobierno elegido democráticamente en las urnas tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leonidas Trujillo. El campamento militar 16 de agosto, ubicado en la autopista Duarte y el 27 de febrero en la margen oriental, se rebelan contra el gobierno de Rip Cabral. El doctor José Francisco Peña Gómez, hablando por una emisora de radio, exhorta al pueblo a levantarse en armas y lanzarse a las calles en apoyo al golpe de Estado perpetrado contra el triunvirato y de ese modo restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch. Este llamado fue suficiente para que el pueblo se desbordara en las calles, proclamando su apoyo a la acción y reclamando el retorno a la constitucionalidad. En la noche, un grupo de militares rebeldes leen una proclama donde exhortan al pueblo a respaldarlos. En la noche, Donald Rip Cabral habla al país con el fin de conseguir que los rebeldes depongan las armas. Los tres primeros días fueron de intenso combate. Las fuerzas constitucionalistas preparaban el ataque a San Isidro, bastión del otro grupo militar. Todo quedó en preparativos, a pesar de que se libraron intensas batallas frente al Puente Duarte, único punto por el cual la ciudad podía ser atacada por el grupo de San Isidro. El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, envió el 28 de abril de 1965 a más de 40.000 marines norteamericanos a tierras dominicanas con el pretexto de proteger vidas y bienes de los ciudadanos de los Estados Unidos. El movimiento en contra del triunvirato y la política de Donald Rip Cabral, que buscaba perpetrar un golpe de Estado, desembocó en una guerra civil de graves consecuencias. La intervención norteamericana de 1965 tiene también explicaciones de orden geopolítico. La revolución cubana se había fortalecido. Existía el peligro de la internacionalización de los focos guerrilleros para expandir la revolución socialista. La presencia de los marines norteamericanos fortaleció al grupo militar que enfrentaba a los constitucionalistas. La ciudad de Santo Domingo quedó virtualmente dividida en dos mitades. De mayo a septiembre de 1965, el país contó con dos gobiernos militares. El gobierno constitucionalista, cuyo presidente era el colonel Francisco Alberto Caamaño, y el gobierno de reconstrucción nacional, a cuya cabeza estaba el general Antonio Inver Barreras, uno de los organizadores del complot que perpetró la muerte de Trujillo y declarado anticomunista. Los enfrentamientos prosiguieron a lo largo de esos meses. La guerra de abril no terminó por la acción militar, sino gracias a la diplomacia internacional. La Organización de Estados Americanos jugó un papel estelar. En agosto de 1965, se iniciaron formalmente las negociaciones. El 3 de septiembre de ese año se firmó el Acta de Reconciliación Nacional. Ambos gobiernos acordaron renunciar y elegir un gobierno civil provisional que estaba presidido por Héctor García Godoy. Otros acuerdos fueron la celebración de las elecciones de 1966, la declaración de una amnistía general, el desarme de los civiles y el retiro de los militares norteamericanos.